En otras noticias, dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas dejó un accidente registrado en la calle 48 con carrera 70. El copiloto del carro y un ciclista entre las víctimas fatales. A la espera del informe del estado anímico del conductor del vehículo, está el equipo de criminalística de movilidad para establecer las causas de este siniestro vial. Esta madrugada, este carro que venía de norte a sur sobre la avenida Ciudad de Cali, se saltó la verma. Terminó estrellado contra el puente y por último fue a parar sobre la ciclovía. El percance dejó dos personas fallecidas, el copiloto del carro, Josep Schneider Díaz, y el ciclista arrollado identificado como Natibel Meneses Salazar. El conductor y otros dos acompañantes resultaron seriamente lesionados por tal motivo, y eso ha expresado la Secretaría de Movilidad, por ahora el estado del conductor hace parte del material probatorio y se le entregaría solamente a la Fiscalía General de la Nación que abriría una investigación por homicidio culposo en accidente de tránsito.